Injusticia para rojos, refuerzos necesarios, magallón abandonado, no una tramposa. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es maldición también en primer lugar, ¿no? Después están teniendo un día, pues, colmado, ¿no? De muchas bendiciones, tal cual pudieron escucharlo al principio, pues, del video, ¿no? Tenemos que hablar de toda esta información, así que, pues, a darle en primer lugar, ¿no? Este, pues, tenemos todo esto de JC Herrera, la lesión del día de ayer, que de hecho fue muy polémica, fue muy controvertida. Y lo que pasó en redes sociales mucho fue que incluso los azules dijeron que fue, pues, un poco injusto para los rojos. Porque, pues, se suma a lesiones, se suma a picaduras. Entonces, pues, los rojos ahorita están, pues, como que muy diezmados, ¿no? La verdad es que, pues, los refuerzos, los reemplazos son necesarios. Dios, pero, pues, ya mismo vimos en el avance que, o sea, que dio en entender que, pues, va a estar tardando, pues, ya poco la competencia. O sea, ya le quedan tres, cuatro semanas de competencia. Eso sí, no interrumpen por las fiestas navideñas, algo así, por el estilo. Pero la verdad es que sí, ya en tiempo real, ya les quedan muy pocos días. Y, de hecho, se les vino el tiempo encima porque, pues, los alcanzó con todos estos días que les dieron de descanso a los rojos para que se recuperaran. El día de hoy vamos a tener, pues, a Magallón contra el cuatro azules. Misma Ana Parra, pues, va a estar diciendo que es Magallón contra ellos cuatro que están al 100%. Entonces, en ese sentido, sí, mucha gente dijo que, pues, sí, abandonaron a Magallón, ¿no? O sea, no que lo abandonaron, pero, pues, sí, está solo contra el mundo. También ayer tuvimos la lesión de Nona, este, que me llamó mucho la atención un comentario, ¿no? Que decía Nona Tramposa. ¿Por qué? Porque, pues, qué curioso que se lesionó. O sea, que va a estar inhabilitada para estos días de eliminación. Le toca a una mujer salir de la competencia. Este, la verdad es que sí se vienen, pues, días complicados para ellos, para los rojos. Pero, pues, todo esto de Nona también, este, por otro lado, sí vuelve a la competencia. Lo más seguro es que sí le están poniendo a competir contra, pues, quien le toque en el porcentaje de rendimiento, ¿no? La verdad es que, pues, en ese sentido, sí, me dio mucha risa el comentario. Es un poco acertado. Pero, pues, si vuelve esta semana, que según yo ya va a estar volviendo en tiempo real, pues, va a enfrentarse a, pues, un atleta azul o roja. La verdad, no compartió un porcentaje de rendimiento. El mismo Christian B. lo dijo. Este, entonces, ahorita no sabemos cómo esté muy bien. Ahorita, en el momento que grabo el video, Christian B. no ha compartido tampoco su tabla de rendimiento. Así que, pues, ustedes me pueden apoyar con lo siguiente, ¿no? En primer lugar, pues, ¿qué opinan de todo esto de los rojos? Esta semana será otra eliminada roja o será azul. Por otro lado, ¿los refuerzos serán necesarios o no? Refuerzos reemplazos. Ya ven que los confundimos mucho. Y, pues, finalmente, ¿creen que Nona haga trampa por todo esto de la lesión o no? Así que, pues, hasta aquí mi reporte, mi noticia impactante en tiempo real. Y también comenten quién creen que esté ganando el día de hoy. ¿Rojos o azules? Se supone que, pues, los azules andan más enrachados. Entonces, en una vez se los podrán ganar los azules. Igual, marcador muy cerrado. Pero, pues, nos vemos en los comentarios, en la comunidad. Ya saben, yo les respondo inquietudes, dudas, sugerencias. Y, pues, nada, amigos. Yo soy Robbs. Este es Madison TV. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Gracias.